¡Ojo con Javier Velasco! ¡Guárdese ese nombre! El embajador chileno y niño símbolo de los amigotes apitutados de Gabriel Boric ha estado en boca de todos las últimas semanas. La última embarra que se mandó, una foto de su polola y sus pies en un auto fiscal. ¡Muy flight! Hasta el tatuaje le pillamos a la chiquilla que no se dio cuenta que su pareja estaba siendo observada por todos nosotros. Bueno, no ha sido el único numerito que se ha mandado el auto denominado Pepe Grillo de Boric. ¡Qué manera de destruir la magia de Disney! La semana pasada en un foro en Madrid afirmó que el estallido social se había producido por los 30 años de gobierno en que se acrecentaron las desigualdades en Chile. Tanta desigualdad que él mismo ha disfrutado comiendo langosta y prosciutto de lo más bien. Bueno, bogadante con papas fritas, para dejarle el pelo, para ponerle disnidad. Hasta don Ricardo Lago salió a tirarle las orejas por hablar de desigualdad. Menos mal, no fueron las patas porque bueno, de eso sale. Le pidieron orden y prudencia, pero parece que el Pepe Grillo es difícil de convencer. Háganse cargo. Habítenlo, como diría Vallejo. El Libero. La realidad, ¿cómo no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.